de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá. Desde el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, la Casa de la Democracia Parlamentaria de América Latina. Estamos en vivo y en cadena nacional con los candidatos a la Presidencia de la República para debatir temas claves para el turismo. Aumento de la demanda internacional. La construcción de Panamá como destino turístico. Elevar la calidad y el servicio turístico en Panamá. Turismo Sostenible como Política de Estado. Sean bienvenidos al debate presidencial de turismo. Turismo Sostenible, una obligación del Estado. Buenas noches Panamá. Bienvenidos al debate presidencial de turismo producido por CERTV y transmitido en directo y en cadena nacional desde el Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Les saluda Camila Adames, me acompaña Gustavo Jiménez y juntos seremos sus moderadores para este debate. Gracias Camila y muy buenas noches. Es un privilegio para nosotros acompañarles en este debate presidencial sobre el tema turismo junto a los candidatos que buscan alcanzar el cargo más importante del país, Presidente de la República. Pero qué te parece Camila, si iniciamos de inmediato con el mensaje de quienes organizaron este debate. Hablamos de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá presidida por Ovidio Díaz. En un mundo que busca equilibrio entre el progreso y la preservación, el turismo sostenible emerge como un compromiso vital ya que no solo protege nuestro patrimonio, sino que también impulsa economías locales y crea oportunidades para todos. El turismo representa el desarrollo que está logrando darle oportunidad a miles de panameños. Más de 170 mil panameños dependen del sector turismo. Hoy día artesanos, hoteleros, guías, operadores, la industria agroalimentaria, aerolíneas, en fin, el comercio en todas sus dimensiones se ven beneficiados directamente por el turismo. Esta es la única industria que ofrece una derrama económica rápida y directa para la población de las grandes ciudades hasta las más pequeñas comunidades. El turismo nos beneficia a todos. Es por esta razón que una vez más la Cámara Nacional de Turismo asume la enorme responsabilidad de organizar este debate sabiendo que a uno de los candidatos que hoy debaten les corresponderá tomar decisiones fundamentales en materia de turismo cuando ejerza como presidente o presidenta de la República. Señores candidatos y candidatas, el país entero será testigo de sus propuestas. Esta noche, mediante el ejercicio democrático del debate y la exposición de ideas, los candidatos a la presidencia contestarán preguntas e inquietudes que fueron expuestas en la primera Cumbre Nacional de Turismo organizada por la Cámara Nacional de Turismo de Panamá en el 2023 y que contó con la participación de los actores más importantes de la industria a lo largo y ancho del país. Este valioso insumo de preguntas e información ha sido ampliamente discutido por el Comité Organizador del Debate y de allí se derivan los temas que serán ejes centrales de este ejercicio democrático. Esta noche, el turismo se viste de gala cuando siete candidatos a la presidencia de la República nos presentarán sus propuestas sobre los temas que son prioridad para el crecimiento y desarrollo de la industria turística de Panamá. Una industria que le brinda enormes beneficios al país y a los panameños a todo lo largo y ancho del país. Es hora de presentar a los protagonistas de esta noche los candidatos y candidatas que este 5 de mayo aspiran a la presidencia de la República. Señor Rómulo Rux por el Partido Cambio Democrático y el Partido Panameñista. Señora Maribel Gordón por la libre postulación. Señor Melitón Arrocha por la libre postulación y el Partido Alternativa Independiente Social. Señor José Gabriel Carrizo por el Partido Revolucionario Democrático y el Molirena. Señor Martín Torrijos por el Partido Popular. Señor Ricardo Lombana por el Movimiento Otro Camino. Señora Zulay Rodríguez por la libre postulación. Bienvenidos a todos. Le recordamos a la audiencia que las posiciones de los podiums al igual que el orden de las preguntas fueron definidas por sorteo realizado el pasado 27 de febrero de este año el cual contó con la presencia y aprobación del equipo de campaña de cada candidato. También les informamos que el Comité Organizador del Debate invitó con tiempo a todos los candidatos y candidatas a participar. Por lo tanto aquel que haya declinado la invitación lo ha hecho por decisión propia y se le mantendrá el espacio que le correspondía vacío. A partir de este momento damos inicio al debate y le recordamos a la audiencia presente que desde ahora no están permitidos los aplausos ni algún tipo de ruido y tampoco se permite que se levanten de sus asientos durante la transmisión. Se le recuerda a los candidatos las reglas de conducta de este debate las cuales fueron aceptadas por sus equipos de campaña. Los candidatos deben respetar los tiempos estipulados para responder las preguntas de cada ronda y una vez se les agote el tiempo se les apagará el micrófono. Sus intervenciones deben estar enfocadas en el eje temático central de cada segmento. Adicionalmente los temas a tratar de este debate están divididos en cuatro ejes temáticos aumento de la demanda turística internacional la construcción de Panamá como destino turístico elevar la competitividad calidad y servicio turístico y turismo como política de Estado. Veamos un video con el primer eje temático. Aumento de la demanda internacional no importa cuán valioso sea nuestro potencial para el turismo sin un aumento en la demanda internacional de turistas no puede haber crecimiento de la industria. En las últimas décadas han sido varios los gobiernos que han prometido el aumento de empleo a través del turismo. Sin embargo la verdadera pregunta sigue siendo ¿y cómo lo piensan hacer? Mientras tanto la industria panameña sigue a la espera de esa bonanza en materia de turismo y así vemos crecer la demanda en países vecinos como República Dominicana Costa Rica y hasta El Salvador que ya no superan no solo por el doble sino hasta por cuatro veces en la cantidad de turistas que entran a sus países anualmente. ¿A qué se debe que el turismo en Panamá no logre despegar del todo como debería? ¿Y qué piensa hacer el próximo gobierno para lograrlo? La industria necesita aumento de la demanda internacional Para este primer eje temático se ha seleccionado una pregunta igual para todos y cada participante tendrá un minuto y medio para responder. Tan pronto haya finalizado su respuesta los moderadores realizaremos una re-pregunta en base a lo que haya respondido y allí tendrán treinta segundos más para contestar. Todas las preguntas tanto las centrales como las que se les realizarán al azar a los candidatos son el producto del intercambio de conocimientos retroalimentación y discusión de todos los actores de la industria del turismo de Panamá. Esta información se recogió durante la primera cumbre nacional de turismo realizada en septiembre de dos mil veintitrés y luego fue procesada por el comité de debate y los miembros de la junta directiva de la Cámara Nacional de Turismo. Bien, iniciamos con la candidata Maribel Gordón. La pregunta del primer eje temático es Panamá tuvo su mejor año en número de visitantes en el dos mil quince con dos punto cinco millones después de una década no ha logrado superarla. La pregunta es ¿cuál es su plan o estrategia para incrementar el número de visitantes a Panamá? A partir de este momento tiene un minuto y medio. Buenas noches a todos y todas. Lo primero tenemos que superar el estado delincuencial que afecta la imagen del país y que afecta al sector turismo. Hay que acabar con esos casos Semi, Odebrecht, Blue Apple, Panamá, Paper, todos los casos de corrupción han mermado nuestras capacidades. Lo segundo, requerimos más inversión en la riqueza natural para promover el turismo, ese turismo ecológico. Lo tercero, hay que comenzar nuestra participación en el conjunto internacional a través de lo que es la inversión en el sector. Hoy la inversión está concentrada en proyectos que se desarrollan, no en proyectos en desarrollo que afectan al micro y pequeño empresario, al turismo comunitario, al cooperativismo turístico. Hay que impulsar estos sectores como base de la producción turística. es necesario adecentar ni más ni más corrupción ni más improvisación, desarrollo sostenible como base del turismo. Agradecemos a la candidata Maribel Gordón, sin embargo, según los números estamos por el momento bien en cuanto a números de visitantes, sin embargo, los entendidos hablan de que hay que invertir como usted bien lo menciona y traer algunas prácticas para poder incrementar aún más porque se puede hasta triplicar este número. Partiendo de la respuesta que usted nos da, ¿cómo se haría? ¿En qué momento? Hay que invertir más y hay que invertir más en el turismo comunitario, en el turismo interno que fomenta empleo, pero para ello es necesario apostar al tema ambiental. Un Panamá sin minería que permite el ecoturismo, que permite el turismo agropecuario, que permite la creación de fuentes, pero también tenemos que crear las condiciones comunitarias para poder que el turismo crezca. Pasamos ahora al candidato José Gabriel Carrizo. Misma pregunta. ¿Cuál es su plan o estrategia para incrementar el número de visitantes a Panamá? Primero, darle gracias a Dios y a la Virgen que nos permiten estos espacios y estos escenarios para hablar, como digo yo, siempre con la verdad. Nosotros tenemos un incremento en la cantidad de visitantes de 29.4% versus el año pasado. Tenemos también que los ingresos se han incrementado en 16%. Pero sin duda tenemos que promovernos internacionalmente y la mejor manera de promovernos internacionalmente es queriendo a Panamá, hablando bien de Panamá, hablando de las cosas bien que hacemos. Y nuestra meta es llegar a 5 millones de visitantes en los próximos 5 años. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a darle métrica a nuestros cónsules y lo que se recaude en esos consulados va a ser invertido para promover internacionalmente nuestro país. Igual nosotros tenemos un compromiso con PromTour de ir incrementando en 10 millones de dólares anuales para llegar a 70 millones de dólares a final de los 5 años para que tengan mayor capacidad de la promoción internacional. Nosotros hemos avanzado con la creación del gabinete turístico, hemos hecho 8 gabinetes, tenemos una inversión alrededor de 866 millones de dólares en infraestructura turística, este gabinete lo preside el vicepresidente y en mi administración lo seguirá presidiendo el vicepresidente de la república y él será el que coordine las métricas para que estos cónsules lleguen a la cantidad de personas que tienen que venir a visitar a Panamá. Cónsul que no cumpla con esa responsabilidad, obviamente cónsul que será despedido y colocaremos a alguien que promocione internacionalmente en nuestro país. Candidato, usted menciona aumentar los fondos, sin embargo, una de las principales quejas del sector, incluso está en el informe más reciente de Promptour, es que hay muchas demoras para ejecutar los fondos en parte por el tema del control previo de la Contraloría, entonces no pueden cumplir con los proyectos y eso nos crea una mala fama como país. ¿Cómo haría para que sea más eficiente el uso de los recursos más allá de cuánto se tenga? Es un tema que nosotros hemos conversado también con el sector y obviamente estar hablando de pasar el control previo a control posterior sería una de las alternativas. Lo importante es que la coordinación de estos avances a través del gabinete turístico ya la tenemos, 25 entidades sentadas allí, nos hemos enfocado obviamente en la inversión de infraestructura que es importante, en mejorar la conectividad, vamos a hacer redundancia vial, corredores norte y sur en Chiriquí, corredores norte en Santiago, corredores sur en Penónomé para incentivar el turismo no solamente internacional sino también nacional. Le agradecemos al candidato Carrizo, es el turno de Ricardo Lombana. Misma pregunta, ¿cuál es su plan o estrategia para incrementar el número de visitantes a Panamá? Buenas noches a todos, en primer lugar quiero comprometerme frente al país que mi persona, Michael Chen y nuestro equipo de trabajo convertirá a Panamá en una potencia turística como debió serlo hace ya muchos años, pero hay cinco áreas básicas en las que tenemos que trabajar para comprometernos. Se mencionaron varios países que nos están robando los mandados, veamos qué están haciendo bien. 124 homicidios en Panamá hasta esta fecha. Si Panamá sigue creciendo sus índices de criminalidad no podremos aspirar a ser una potencia turística, por eso nuestro plan tan férreo para combatir la delincuencia. Número dos, servicios básicos, agua potable, servicios de energía eléctrica, carreteras y recoger la basura, el plan integral de manejo de residuos y desechos, si no, los turistas no vendrán o no regresarán. Tercero, mano de obra capacitada y entrenada a través de los distintos mecanismos que hoy existen y que vamos a fortalecer con más recursos para ser capacitados. Número cuatro, sacar la política partidista nuevamente de la Autoridad de Turismo de Panamá. Costa Rica logra lo que ha logrado y aporta su Producto Interno Bruto teniendo la mitad o menos de la mitad de los funcionarios que tiene la Autoridad de Turismo de Panamá. ¿Y eso por qué? Es por los nombramientos políticos. Y finalmente, pagar las cuentas a tiempo. A nuestros mayoristas en Estados Unidos les debemos plata. No podemos con esa reputación. Panamá tiene que pagarle bien a quienes van a traer a nuestros turistas o a los turistas a visitar nuestra tierra. Bueno, cinco puntos válidos, señor Lombana. Sin embargo, también estos escenarios, como usted lo ha visto, son propicios para que usted nos brinden las propuestas a la población en torno al tema turismo. Sin embargo, muchos de ellos quedan en eso, en tan solo promesas y no se cumplen. ¿Qué hará usted en los 100 primeros días de gobierno para cumplir precisamente estos cinco puntos que nos mencionaba? Nosotros ya hemos dicho que estamos comprometidos con el ambiente y elevarlo incluso a nivel constitucional. El oro de Panamá es verde, la minería destruye el turismo y gracias a Dios nosotros estamos hoy comprometidos con la juventud y con la protección de nuestros recursos naturales para promover un turismo verde. Apoyaremos a PromTur que está pidiendo que se reduzca la burocracia, que los pagos se hagan a tiempo y que además se cumpla con el plan maestro de turismo sostenible que se ha desarrollado. Eso y muchas otras medidas serán implementadas en los 100 primeros días. Pasamos ahora a la candidata Zulay Rodríguez. Misma pregunta. ¿Cuál es su plan o estrategia para incrementar el número de visitantes a Panamá? Tiene un minuto y medio a partir de ahora. Bueno, me voy a meter en problemas pero como acostumbro a decir la verdad por eso es que tengo persecución. ¿Saben por qué aquí no hay turismo? Porque está bien la basura, se roban la plata, hay corrupción, no se invierten. Pero es porque hay monopolios, hay monopolios aéreos, hay una sola aerolínea, te pone las tarifas altísimas y no tiene competencia. Y entonces cuando vienen otras aerolíneas como Viva Colombia la quiebran porque le ponen impuestos de embarque que no pueden pagar, le cobran combustible mientras estas aerolíneas que son un monopolio no le cobran ningún impuesto. Y entonces ¿quién va a preferir? Van a preferir a Costa Rica, a México, a todos los demás países porque los pasajes son baratos. Tenemos dos millones de pasajeros en tránsito que utilizan todas las facilidades del aeropuerto gratis y que no vienen y no invierten en la economía. ¿Por qué? Porque son los mismos operadores turísticos. Yo fui a Colón y me dijeron ¿saben qué? Estamos cansados porque Aventura 2000 adivinen se lleva todas las personas de Panamá y no invierten en Colón. Y lo otro la ley 122 del 31 de diciembre del 2019 se lo dio 1800 millones de dólares a cuatro operadores y ¿qué pasó con los pequeños y medianos empresarios? Se robaron la plata. Citamos Iván Esquilse y hasta ahora el 21 de abril del 2021 no ha ido a ir a declarar a la Asamblea. Eso es el problema. Por eso que no... Candidata, ese es un diagnóstico de su parte. Sin embargo, ¿cuál sería su plan? ¿Cuáles serían las acciones que usted tomaría para atraer visitantes a Panamá? Plan. Quita los monopolios. Mientras tú tengas los pasajes y las tarifas aéreas caras, no van a venir los turistas. Aquí todo el mundo habla de corrupción, pero nadie se atreve de hablar con nombre y apellido. Ley 122 del 31 de diciembre del 2019. Per Island. Aquí le dieron 239 millones de estos incentivos turísticos a la familia Leta y que pasó nada. Con eso hubiéramos construido un teleférico en San Miguelito, pero eso es persecución. Agradecemos a la candidata Zulay. Es el turno del candidato Martín Torrijos. La pregunta es la misma. ¿Cuál es el plan o estrategia para incrementar el número de visitantes a Panamá? Su tiempo inicia a partir de este momento. Muy buenas noches a todos. Nosotros hemos identificado tres áreas donde la economía va a crecer y generar empleos para cambiar el desgano que tienen muchos panameños. Una de esas áreas importantes es el turismo. A través del turismo vamos a generar no solo crecimiento sino también empleos en este país. Sobre todo ahora que la mina no va. Voy a poner solo un ejemplo del potencial que tiene el turismo en el país. 15 millones de pasajeros pasan por el aeropuerto. Sin embargo 2.5 se queda en el país. Ahí hay un potencial importante que debemos aprovechar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero voy a nombrar a un miembro de la Cámara o del sector turístico para que dirija la Autoridad de Turismo de Panamá. Segundo con eso vamos a garantizar que tengamos una buena promoción. Una promoción agresiva, una promoción que indique claramente qué somos, a quién nos dirigimos y cómo vamos a llegarle a ello. Y después vamos a atender el alineamiento que se requiere en las instituciones del Estado para lograr que finalmente atendamos los problemas de una infraestructura deficiente que no deja que el turismo avance, de una falta de capacitación para las personas que trabajan dentro del turismo, de recursos y financiamiento para que tengamos más emprendimiento y por supuesto también los problemas de la infraestructura básica y de los servicios básicos que hoy no dejan que el turismo sea una realidad. Y en ese tema señor Martín vamos a profundizar más adelante sin embargo usted ya ostentó el poder, ya tiene la experiencia ¿qué hará diferente a partir de llegar al poder para rescatar precisamente ese turismo teniendo en cuenta que en esta administración gubernamental hay muchas quejas por parte del sector turismo que no se han cumplido las promesas de campaña? Creamos la autoridad de turismo de Panamá los llevamos a rango de ministerio para participar dentro del gabinete pero lo importante ahora es especificar lo estratégico de la promoción para aumentar la demanda que se requiere dentro del país vamos a pagar a Prontur los 20 millones a tiempo para que Prontur pueda hacer su trabajo vamos a coordinar teniendo como director del ATP un miembro del sector turístico esa coordinación va a ser expedita donde la empresa el gobierno y los trabajadores tiempo el turno le corresponde ahora al candidato Melitón Arrocha ¿cuál es su plan o estrategia para incrementar el número de visitantes a Panamá? tiene un minuto y medio Camila buenas noches buenas noches Panamá efectivamente el turismo tiene que ser el principal motor de la economía desde el día uno vamos a hacerlo de la mano con el sector empresarial de la mano con el sector empresarial lo digo de nuevo es importante alinear las políticas de Estado para que no solo sea el gobierno el que plantea cuál es la estrategia tenemos un parque hotelero en Panamá el cual el año pasado aunque cuando vino 1.9 millones de turistas solo estuvo al 54% de su ocupación con lo cual necesitamos promoción por eso dotaremos a Promptur de 50 millones de dólares que representa más o menos el 1% del total de los ingresos del sector turístico y en ese sentido hay que resaltar que nos han indicado que por cada dólar invertido se producen 60 en la economía vamos a tener una política de pronto pago la política que no ha tenido este gobierno en donde le garantizamos a los tour operadores y a las líneas de crucero que cuando traigan a sus pasajeros a generar riqueza en el país les vamos a devolver lo que les prometimos económicamente y es imposible pensar que tenemos 18 millones de pasajeros que transitan en estos momentos a menos de 10 kilómetros de este sitio y que nosotros todavía no hemos tenido una política eficiente para contar con más turistas que generen más bienestar más riqueza y más empleo en la República de Panamá Ahora aparte de la cantidad de turistas que llegan es importante el tiempo que se quedan en Panamá ¿cómo lograría usted una mayor estadía? por ejemplo esos que usted mencionaba que llegan en cruceros se van el mismo día pero ¿cómo hacer que un turista se quede más tiempo? Fíjese ahí nosotros vamos a establecer unas políticas en donde el crucerio origina en Panamá de esa manera está comprobado que el pasajero el turista arriba a la ciudad con alguna antelación y en consecuencia tiene más noches de hoteles y el otro lugar donde pondremos una especial atención es en el turismo de convenciones que también ha demostrado de acuerdo a las estadísticas que maneja PromTour de que es un turismo que llega antes se queda después y genera muchas más noches de hoteles y en consecuencia riqueza Bien agradecemos a Melitona Rocha es el turno de Rómulo Rux la misma pregunta ¿cuál es el plano o estrategia para incrementar el número de visitantes a Panamá? Buenas noches para nosotros es importante dejar claro que el turismo será una de las fuentes de creación de empleo más importantes de nuestro gobierno necesitamos generar demanda y esa demanda la vamos a generar con medidas muy puntuales medidas estratégicas primero que le vamos a dar a PromTour hasta 100 millones de dólares vamos a ir escalando el monto anual y PromTour va a ser el responsable sin control previo va a tener control posterior va a poder negociar con las aerolíneas va a poder negociar con los mayoristas va a poder negociar con las líneas de crucero para garantizar que ese pago se haga de una manera oportuna y estas empresas estos mayoristas traigan y se vean en Panamá como un destino de turistas en donde pueden hacer el trabajo sin tener que estar esperando el pago meses después nosotros también vamos a llevar el número de turistas a 5 millones vamos a apostar como he dicho a los cruceros vamos a apostar a centro de convenciones y turistas de convenciones vamos a apostar a el turismo comunitario al agroturismo al turismo gastronómico otras fuentes de turismo que tenemos y que no hemos podido ni sabido explotar Panamá tiene un gran potencial y tenemos que entender que también hay que atraer otras aerolíneas que vengan a Panamá y eso tiene que venir de la mano con servicios públicos de primera con seguridad y garantizando la infraestructura turística para que cuando esos turistas lleguen tengan la infraestructura tiempo señor Rux bueno usted nos habla de un panorama muy bonito 100 millones para PromTour incluso 5 millones de turistas anuales ¿cómo lograr eso? porque ya venimos de administración en administración haciendo promesas de campaña diciendo vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro sin embargo no se cumple hasta el momento también me llamó la atención dentro de su propuesta que habla de una marca país una marca país de la que adolecemos hace muchísimo tiempo ¿cómo haría este trabajo? traer 5 millones de turistas a Panamá no es difícil nosotros tenemos el potencial tenemos los recursos tenemos el destino tenemos los productos tenemos que creérnosla tenemos que saber el potencial que tiene Panamá y las medidas concretas que he destinado aquí como más dinero para PromTour pago oportuno eliminar el control previo apostar a servicios como el de darle a las aerolíneas y a los cruceros de esta manera concluimos el primer segmento del debate al regresar nos preparamos para escuchar propuestas en torno a la construcción de Panamá como destino turístico pronto regresamos con el debate presidencial de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá el futuro es la tecnología y si nuestros jóvenes no se capacitan se van a quedar sin empleo por eso voy a crear el CEPA Centro Panameño de Programación Avanzada donde nuestros jóvenes van a aprender a programar juegos robótica e inteligencia artificial utilizaremos el Senacid el ITSE y la tecnológica para dar estos cursos hasta que construyamos el campus del CEPA capacitación tecnología y empleo para ti la marca SD cuando decimos que vamos a crear 500 mil empleos a realizar el cambio constitucional que necesitamos a garantizar las medicinas o que vamos a desarrollar el interior del país conectándonos con el Tren Panamá David es por todos ellos es por ella por él por ti es por todos y para todos por un Panamá mejor vota 4 Rómulo Rux presidente José Blandón vicepresidente la educación es libertad vota Molirena por un futuro lleno de conocimiento vota Molirena gancho al 3 el turismo hoy está a media máquina haremos volar el turismo otra vez Panamá será el nuevo hub de convenciones de América volverá el seguro al turista y haremos una gran campaña de promoción internacional con el turismo vamos a reactivar la economía y crear miles de empleos nuevamente hey digi dile si a 10 días de tal delimitada a 3 palitos por 3 meses tu mejor opción vete pa'ca más móvil estamos de vuelta con el debate presidencial de la cámara nacional de turismo de Panamá bien abrimos nuevamente el espacio a las propuestas en este debate presidencial de turismo organizado por la cámara nacional de turismo de Panamá y producido por ser tv quien distribuye la señal a través de una cadena nacional de televisión en este segundo segmento se realizarán diferentes preguntas escogidas al azar para cada candidato las cuales sacaremos de este recipiente como un acto absolutamente transparente el recipiente contiene 8 preguntas totalizando la cantidad de candidatos por lo que al final sobrará un solo papel debido a la ausencia de uno de ellos este segundo eje temático se centra en el tema la construcción de Panamá como destino turístico si bien es cierto en Panamá muchas regiones cuentan con grandes atractivos turísticos no es secreto que también mantienen una infraestructura y servicios públicos deficientes poca conectividad y poca o ninguna promoción lo que supone una importante limitación para atraer y satisfacer a los turistas veamos más en el siguiente video la construcción de Panamá como destino turístico en la construcción de Panamá como destino turístico la infraestructura la infraestructura juega un papel fundamental la conectividad aérea marítima y terrestre es la columna vertebral que permite el flujo de visitantes y la exploración de sus maravillas naturales y culturales de las mismas necesidades que pide a gritos el panameño común la industria turística también reclama por mejores vías de acceso adecuada señalización mejores servicios públicos como la gestión de residuos la seguridad el suministro de energía eléctrica y agua potable así como la atención médica todos esenciales para garantizar una experiencia turística placentera y segura el turismo necesita mejoras en la infraestructura candidatos es tiempo de proponer y defender sus ideas repasemos las indicaciones de la dinámica cada candidato tendrá un minuto para responder su pregunta luego el moderador le hará una repregunta y contestará nuevamente en 30 segundos la primera pregunta al azar va dirigida a la candidata Maribel Gordo Panamá no cuenta en la costa caribe con productos que se puedan ofrecer al mercado internacional principalmente por problemas de conectividad y servicios públicos la pregunta es ¿cuál sería su propuesta para potenciar en el corto plazo el turismo en las costas y pueblos del caribe y así poder generar otros polos de desarrollo turístico en Panamá tiene un minuto a partir de este momento para que Panamá turísticamente deje de ser un eslogan tenemos que planificar aquí se han hecho planteamientos sin una visión de país tenemos que estructurar un desarrollo comunitario para poder que el turismo prospere si no fracasa y eso significa crear e instalar las instalaciones necesarias agua potable energía eléctrica carreteras tenemos que establecer las rutas del viaje como elemento fundamental es decir un Panamá ordenado y planificado indudablemente pasa además por acabar con la corrupción tenemos que cambiar esa reputación de que en este país se le otorga incentivos fiscales al gran empresariado turístico y se margina al turismo pequeño mediano comunitario señora maribel nos indica una serie de posibles soluciones a este problema sin embargo en cuanto al factor dinero el gobierno está un poco afectado de donde saldrían esos recursos para realizar todas esas propuestas que usted no menciona el primero acabar con la corrupción hay millones y millones de dólares he dicho hay que acabar con el estado delincuencial que sean encarcelados y devuelvan los rebados lo segundo justicia fiscal recursos de esa evasión de impuestos que prima en nuestro país lo tercero un presupuesto nacional planificado y ordenado en función de los intereses nacionales donde estaría la actividad turística y la participación directa de las comunidades pasamos ahora a la candidata Zulay Rodríguez vamos a escoger su pregunta al azar su pregunta es los principales problemas que afectan a los destinos turísticos en Panamá son la falta de agua electricidad basura y accesos que acciones concretas aplicará para mejorar las condiciones en estas comunidades bueno la electricidad porque hay un monopolio con fluctuaciones y lo he dicho revisen la ley 6 de 1997 para que abran el mercado haya competencias en servicios mejores y los precios se reducen y eso ayudaría al sector turístico al sector comercial y al sector residencial el agua ahorita mismo hay un negociado con los carros cisternas todo el mundo sabe quién los tiene si nosotros invirtiéramos en el IDAM invirtiéramos en embalse invirtiéramos en ampliación de las potabilizadoras los pozos rurales y tenemos que cuidar nuestras cuencas hidrográficas y la otra cuál fue la que me dijiste el agua la luz y cuál fue la otra accesos y los accesos carreteras 30 mil millones de dólares y no tenemos buenas carreteras porque están llenas de hueco entonces hay que hacer la carretera porque la gente le gusta las facilidades y no estar 8, 9 y 10 horas en un tranque que nunca llegan a su casa y lo mismo le va a pasar a los turistas pensando en la ejecución de esos planes ya que estamos hablando de muchos temas distintos y muchas entidades distintas cuál sería el rol que jugarían los gobiernos locales los municipios por ejemplo en la implementación de estas medidas mira si no hubiera una descentralización paralela que todo el mundo sabe que se desviaron para algunas juntas comunales los gobiernos locales serían importantísimos porque el que no repara escuelas lo puede hacer un representante porque conoce quiénes son los comerciantes y los pequeños empresarios que pueden hacerlo si nosotros tuviéramos no estemos que todos sabemos que eso no sirve y los representantes pueden arreglar las carreteras no con asfalto que todo el mundo sabe con cemento y eso ayudarían a arreglar esto agradecemos a la candidata Zulay Rodríguez vamos de inmediato ahora le toca el turno al candidato Rómulo Rux Panamá estando rodeada por dos mares adolece de instalaciones portuarias adecuadas que faciliten el traslado a los destinos turísticos que existen en las costas del país ¿qué haría usted durante su gobierno para implementar conectividad marítima y promover el desarrollo de las comunidades costeñas? su tiempo inicia a partir de este momento gracias parte de nuestro plan para generar más turismo en Panamá es precisamente crear mayor conectividad y eso no es solamente terrestre y aérea es marítima nosotros vamos a establecer una serie de puertos y muelles de cabotaje a nivel nacional para que nosotros podamos tener las instalaciones necesarias para desarrollar el turismo en estas áreas insulares en áreas de costas que hoy en día tenemos turistas que llegan y es un peligro para ellos bajarse o subirse del bote o de la lancha que los lleva y estamos desperdiciando un gran potencial que tenemos estas infraestructuras marítimas van a estar conectadas también con infraestructuras terrestres para garantizar que nosotros podamos hacer la conectividad entre diferentes focos porque parte de la estrategia nuestra es no solamente incrementar el número de turistas sino incrementar el tiempo que se quedan en Panamá y esto requiere generar circuitos turísticos a nivel nacional bien son muchos los lugares que necesitan precisamente esta conectividad y lo veíamos en las pasadas protestas a finales del año pasado cuando varios sectores del país se quedaron precisamente si suministro por no tener esta conectividad marítima de donde saldrían esos recursos en que tiempo estaríamos hablando pasarán los 5 años en que momento se va a cristalizar esta necesidad que tanto requiere la comunidad a nivel nacional estas infraestructuras ya están identificadas ya sabemos lo que hay que hacer aquí lo que ha hecho falta es voluntad y los recursos también están ahí si no se los roban o lo utilizan para hacer política los recursos están ahí aquí ya hay una hoja de ruta están estas infraestructuras identificadas de lo que tenemos que hacer yo por eso siempre digo que aquí el presidente tiene que tomar la batuta si queremos que el turismo sea realmente un tema de estado y sea líder en crecimiento económico y en la generación de empleos pasamos ahora al candidato Melitón Arrocha su pregunta es el porcentaje más alto de visitantes a Panamá llega por vía aérea ¿cuál es su postura ante la necesidad de aumentar el número de vuelos y aerolíneas internacionales incluyendo líneas de bajo costo cuyo destino final sea Panamá? tiene un minuto muchísimas gracias mira efectivamente el espacio aéreo es la principal manera de mover pasajeros y turistas de forma moderna por lo tanto proponemos lo siguiente vamos a rediseñar el espacio aéreo de manera tal que haya mayor velocidad de aterrizaje particularmente en Tucumén el segundo vamos a tener una política de atracción de líneas de bajo costo en los aeropuertos alternos la tercera vamos a incrementar la capacidad del aeropuerto de David agregándole tecnología para que pueda aterrizarse de manera instrumental cuarto vamos a expandir el aeropuerto de Isla Colón de manera que Costa Rica no nos siga robando el mandado y por último vamos a generar que los aeropuertos de Río Hato y David tengan la posibilidad de tener vuelos internacionales que originan el extranjero y tienen como destino final esas facilidades aeroportuarias de esta manera vamos a lograr concretar la estructura turística que permite generar más riqueza y más empleo en el país sin embargo ¿cómo nos haría atractivos para estas aerolíneas? y por ejemplo ¿quién estaría encargado de negociar con las mismas ya que actualmente no está tan claro de quién es esa labor? bueno el primer pedazo es ¿cómo vamos a ser los atractivos? primero reduciendo a su mínima expresión las tasas aeroportuarias de manera tal que se haga mucho más competitivo el aterrizaje el segundo punto es dándole los incentivos que sean necesarios a la industria aeronáutica como para que en la medida en que no se llenen los asientos haga sentido volar a esos puntos y el que tendrá que generar la política pública en materia de turismo es la ATP agradecemos agradecemos al señor Melitona Rocha vamos ahora el turno le corresponde a José Gabriel Carrizo su pregunta será la siguiente Panamá cuenta con varios aeropuertos subutilizados como los de Panamá Pacífico Albrook Río Hato Colón David y Bocas del Toro que pudieran recibir un mayor número de vuelos y visitantes la pregunta es ¿cuál sería su estrategia para reactivar estos aeropuertos y aumentar el flujo de vuelos internacionales a los mismos? su tiempo comienza a partir de este momento interesante pregunta yo soy creyente de las asociaciones público-privadas yo creo que esos aeropuertos en las periferias de la ciudad y en el interior deben ser concesionados para que puedan administrarse en mejor forma puedan promoverse puedan generar mayor dinamismo y mayor tránsito para que nuestro sector turístico interno también se dinamice yo vuelvo a la propuesta de tres días libres a la semana jornadas laborales de cuatro días que le permitirán a la gente ir al interior a distraerse a dinamizar la economía con un turismo local que pueda permitir que nosotros podamos disfrutar en nuestra campiña en nuestras montañas de nuestro café y con las concesiones de estos aeropuertos esa conectividad mejoraría enormemente sin embargo señor Carrizo uno de los principales obstáculos en estos aeropuertos es que no hay forma de abastecerse de combustible tendrían que ir primero a Tucumén o ir al destino luego a Tucumén y regresar al destino qué pasa en esta situación cómo resolver este problema porque nos apunta a que se pueden dar vuelos de repente internacionales más vuelos internacionales pero no hay la capacidad para suministrar combustible a los aviones que llegan a esos aeropuertos procesos licitatorios transparentes estas asociaciones públicos privadas tendrían que ver cuál es la cuál es el mayor uso productivo del aeropuerto por los aeropuertos de Colón por ejemplo el aeropuerto de Río Hato el aeropuerto de David el aeropuerto de Pedasí al concesionarlos obviamente dentro del pliego que tú otorgas en esa asociación público-privada puedes definir que todos estos servicios estén contemplados para mejorar esa conectividad y mejorar esa fluidez de destino sobre todo local Pasamos ahora al candidato Ricardo Lombana Su pregunta es la basura la basura es sin duda la queja número uno de los visitantes tanto en las ciudades como en los accesos a los destinos turísticos ¿cuál es su propuesta para erradicar este problema que perjudica la imagen del país? Tengo que empezar diciendo que en el primer bloque pareciera que hubieran pedido que se subastara Promptur porque el monto se fue elevando y Promptur no está pidiendo más plata Promptur está pidiendo que se le pague a tiempo que los fondos estén disponibles y se elimine la burocracia sobre el tema de la basura reconociendo que es lo más importante empecé por allí mi intervención y Panamá tiene desde hace 20 años un plan integral para el manejo de residuos y desechos convirtiendo los más de 64 vertederos a cielo abierto que tenemos en rellenos sanitarios construyendo las plantas que nos permitan convertir los residuos en energía en insumos para el sector de la construcción y además hacer la división y la separación de desechos y esto tiene que bajar del gobierno central a la descentralización así tendremos un país limpio que nos permitirá no solo promover el turismo tener más visitantes que se queden por más tiempo gasten más y además recomienden la visita de nuestras distintas provincias y comarcas a otros visitantes ¿Y cómo considera usted que se debe aplicar esto a los niveles locales? Usted mencionaba la descentralización si nos puede profundizar un poco en eso ¿Y cuáles son algunos correctivos que usted considera se debe hacer en términos de manejo de desechos en general? Correctivos es quitarle el negocio a quien sea que lo tenga de alquiler de camiones o de venta de piezas o todo esto porque ese es parte del problema otro correctivo es dejar de hacer nombramientos políticos en la autoridad de aseo que la tienen también como botín político esos son correctivos y que la descentralización tenga indicadores de gestión si el órgano ejecutivo nombra gobernadores que sean reales gerentes y no puestos políticos se pueden medir los indicadores incluyendo en la recolección de desechos y residuos y así asignarle fondos como premio o castigo Bien, gracias al señor Ricardo Lombana vamos con la pregunta para el señor Martín Torrijos mejorar la calidad del servicio de migración y aduanas en los aeropuertos y disminuir los tiempos de atención al turista en dichos trámites son un clamor de los visitantes ¿qué acciones propone usted para solucionar esta situación? Tenemos que garantizar que la experiencia desde que llegue el turista a nuestros aeropuertos sea una experiencia placentera no puede ser que tengamos puestos de migración cerrados cuando llegan los turistas y se tengan que hacer fila tenemos que crear conciencia dentro de todas las instituciones del estado que si el turismo es una prioridad nadie puede ir conspirar contra esto se trata de lograr que nosotros podamos tener buenos servicios pero también buena infraestructura desde que llegan al aeropuerto hasta que pueden lograr llegar hasta el hotel y eso requiere de un grado de inversión y de infraestructura básica por ejemplo podemos construir una nueva carretera a Cunayala la primera es una gran diferencia para el turismo que se daba dentro de la comarca podemos construir una carretera que una a los santos con veraguas para que podamos tener interconectada toda la provincia de Suero podemos construir un coliseo aquí en Amador para la promoción de eventos deportivos y también de eventos de culturales y concierto señor Martín sin embargo nuestros más cercanos competidores apuntan al tema de la tecnología Panamá se ha quedado un poco rezagado en ese tema ¿implementaría usted el tema de la tecnología para agilizar precisamente esos trámites tan engorrosos? por supuesto da pena como tenemos que llenar papeles cuando estamos llegando al país muchos otros destinos han pasado ya han dejado eso atrás hace mucho tiempo podemos tener tecnología para que cuando un turista venga llene los documentos y tener información real para tomar las decisiones dentro del sector turístico que nos van a permitir avanzar no dan data porque la data se hace a papel la tecnología será un instrumento importante al servicio de las tomas de decisiones para mejorar el sector turístico con esta respuesta hemos concluido el segundo segmento del debate con el tema construcción de Panamá como destino turístico procedemos a una breve pausa y enseguida regresamos para nuestro tercer bloque con el tema de elevar la competitividad calidad y servicio turístico en Panamá pronto regresamos con el debate presidencial de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá hey TG dile sí hay equipo gratis en tu plan pospago desde 20 Balboas tu mejor opción vete pa' acá más móvil cuando decimos que vamos a crear 500 mil empleos a realizar el cambio constitucional que necesitamos a garantizar las medicinas o que vamos a desarrollar el interior del país conectándonos con el tren Panamá David es por todos ellos es por ella por él por ti es por todos y para todos por un Panamá mejor vota 4 Rómulo Rux presidente José Blandón vicepresidente prefiere la pintura que sella y rechaza la humedad dry coat de Lanco la pintura super hidrofóbica que dura mucho más siente el color siente la protección Lanco el turismo hoy está a media máquina haremos volar el turismo otra vez Panamá será el nuevo hub de convenciones de América volverá el seguro al turista y haremos una gran campaña de promoción internacional con el turismo vamos a reactivar la economía y crear miles de empleos nuevamente esto no es sancocho solo tiene vegetales este es sancocho mami y la presa y Rómulo Rux presentó su plan de gobierno que generará 500 mil nuevos empleos y ahorrará a cada familia 95 balobas al mes que que 95 balobas al mes sabes todo lo que yo puedo comprar con esto la presa del sancocho mala y un trajecito para este cuerpecito bien riquito la marca SD ATG dile si a 10 días de edad ilimitada a 3 palitos por 3 meses tu mejor opción vete pa'ca más móvil estamos de vuelta con el debate presidencial de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá abrimos nuevamente el espacio al debate de ideas y propuestas en torno al tema turismo a manera informativa la Cámara de Turismo fue fundada en 1986 como organización gremial dedicada al impulso privado de la actividad política todos los años la Cámara Nacional de Turismo desarrolla iniciativas en conjunto con sus 15 gremios como la Convención Nacional de Turismo CONATUR y Panama Travel Mart promoviendo así acciones colectivas hacia un turismo responsable el turismo es un sector que está tomando cada vez más relevancia en la economía panameña por su significativo efecto multiplicador en diversas áreas de producción nacional como el comercio agricultura y transporte genera enormes divisas al país y tiene un gran potencial de crecimiento sin embargo nos falta mucho para ser competitivos internacionalmente y es que ese mismo crecimiento podría jugarnos en contra si no ofrecemos servicios de calidad capacitación y programas de fomento ¿qué hará el próximo mandatario al respecto? veamos más en el siguiente video elevando la calidad y el servicio turístico en Panamá el turismo es la industria democrática por excelencia provee oportunidades de desarrollo en todos los niveles y es también un factor esencial para la economía nacional solo el gasto de extranjeros en Panamá el año pasado representó el doble del aporte recibido del canal de Panamá al gobierno central es totalmente factible que si hacemos las cosas bien en un futuro podamos superar cifras de 10 millones de visitantes por año sin embargo si este es el panorama deseado ¿qué sucede con la calidad de servicios que ofrecemos y con la formación profesional requerida para convertirnos en un destino de clase mundial? el crecimiento de la industria va de la mano con el desarrollo de productos turísticos innovadores mejoras en la inteligencia de mercado calidad de servicio y formación profesional ¿estamos los panameños preparados para este gran desafío? el turismo necesita elevar la calidad de servicio bien iniciamos con el espacio de preguntas al azar bajo esta temática les recordamos que cada candidato tendrá un minuto para responder luego el moderador le hará una repregunta y deberá contestar nuevamente en 30 segundos vamos a iniciar de inmediato con el candidato Martín Torrijos su pregunta será la siguiente como parte de la estrategia de turismo es imperativo garantizar la seguridad del visitante para ese fin se creó la policía de turismo como entidad especializada ¿qué acciones implementaría para capacitar y aumentar su presencia en todo el país? a través del tiempo la policía de turismo se ha venido debilitando nosotros necesitamos priorizando el turismo como un área de crecimiento dedicarle mayores esfuerzos mayor personal y capacitación para ese personal porque dentro de todo no es solo darle más seguridad a los turistas y a los panameños pero también capacitarlos para hacerlos bien por eso además de la seguridad tenemos que tener un plan de capacitación importante para todos los que trabajan dentro del sector turístico y ese tema de capacitación donde podamos tener a la industria al gobierno y a los trabajadores esos conductores esos que trabajan en la cocina esos que sirven que son nuestros embajadores turísticos darle esa capacitación y a la vez de la capacitación tener financiamiento importante que les pueda servir ahí hay recursos del BID recursos que no se han utilizado en las ocho áreas prioritarias vienen préstamos autorizados por 300 millones de dólares voy a garantizar que exista financiamiento para las pequeñas empresas y para los promotores del sector turístico por 100 millones de dólares gracias señor Martín Torrijos bueno en cuanto a la cantidad de unidades según nos comentaron rondan las 300 unidades usted en cuanto elevaría esa cantidad de la policía turística y en que temas puntualmente estaría capacitando las hablamos de inglés de una serie de elementos que deben conocer a la hora de tratar al turista para evitar no para para que ataquen en el momento que se da el hecho delictivo sino para prevenir que sean víctimas de la delincuencia mira lo que es seguro es que no vamos a tener autoridades pidiendo el pasaporte en la playa vamos a dotar suficientes unidades como para garantizar que los polos importantes de desarrollo turístico tengan la seguridad que se requiere vamos a darles clases de inglés para que puedan ayudar a los turistas vamos a mejorarle el acceso a tecnología que requieren y también ayudarlos en la formación al cliente la policía la seguridad y también la atención médica estableciendo puestos de salud cerca de las áreas de desarrollo turística pasamos ahora al candidato José Gabriel Carrizo su pregunta escogida al azar es los egresados de nuestras universidades en licenciaturas y carreras técnicas de turismo no cuentan con las competencias suficientes que el mercado laboral actual demanda ¿qué propuestas plantea su gobierno para optimizar las competencias de los estudiantes egresados en turismo para que puedan incorporarse al mercado laboral? tiene un minuto interesante pregunta obviamente la formación de los docentes para capacitar eficientemente a las personas es la materia fundamental si hablamos de educación nosotros vamos a destinar un fondo de 100 millones de dólares en la caja de ahorros para incentivar con intereses preferenciales para que puedan acceder pequeños y micro empresarios en materia turística para que puedan generar esos empleos nosotros vamos a construir dos ITSES en provincias centrales y en Chiriquí y no vamos a esperar que esto esté listo para que por ejemplo alguien como Carlos Sarmiento en dos meses pueda ayudar a un joven a que pueda salir de ahí y atender en un restaurante se gane su buena propina y pueda seguir echando hacia adelante nosotros vamos a facilitar la capacitación técnica también con solicitud a las empresas privadas que tienen estos servicios que tienen gente con experiencia como la que acabo de mencionar y que nos comentaba que en dos meses podía tener un muchacho listo para que atendiera una mesa y hiciera un buen coctel candidato mencionó 100 millones con interés preferencial en la caja de ahorros quien dará seguimiento a la ejecución de esos fondos para que lleguen donde tienen que llegar y que den algún tipo de resultado que se tenga alguna métrica y adicionalmente para que estos serían dirigidos específicamente a turismo o serían a microempresarios en general el que le va a dar seguimiento a esto es el gabinete turístico que va a presidir el doctor Camilo Alain próximo vicepresidente de la república y estos 100 millones de dólares en ese gabinete turístico que abarca 25 instituciones que está PromTur que está la cámara que está el consejo y que también van a generar espacios de discusión enfocados para que esos 100 millones podamos darle seguimiento exclusivo para los pequeños y microempresarios del sector turístico bien es el turno ahora del candidato Romulo Rux vamos a escoger su pregunta al azar es la siguiente promovería usted un cambio en la autoridad de turismo de Panamá para fortalecerla y hacerla más eficiente de ser así cuál sería su propuesta en efecto nosotros estamos planteando conformar una comisión de alto nivel desde que llegamos para trabajar con el sector privado el sector público y lograr una reforma y modernización y adecuación del sistema jurídico e institucional de todas las instituciones que tienen que ver con el sector turismo también tenemos que profesionalizar lo que es la autoridad de turismo nosotros no podemos vivir de nombramientos políticos no puede ser que el director regional de la ATP lo nombre un diputado nosotros tenemos que dentro de esa reglamentación establecer que cada una de las personas que trabaja en la ATP tenga las cualidades tenga el conocimiento tenga la trayectoria y tenga la capacidad también de mantenerse en el puesto independientemente de que cambien los gobiernos y lo otro es garantizar que en el Consejo Nacional de Turismo también tengamos que participen los ministros o viceministros directamente que no manden a alguien que no tiene la capacidad de decidir y que el ministro se siente en el gabinete todo señor Rux sin embargo la industria ya ha presentado anteproyectos para realizar dichos cambios sin embargo lo que argumentan los diputados de la Asamblea Nacional es que si no se tiene el apoyo o el respaldo de la autoridad de turismo no se puede hacer ¿cambiará esta realidad en su gestión gubernamental? por supuesto que va a cambiar yo he dicho que el que tiene que liderizar el sector turismo el que tiene que ir a sentarse a negociar con las aerolíneas con las compañías de cruceros con los mayoristas tiene que venir directamente del presidente y lo otro dejar muy claro nosotros vamos a cambiar la ley la vamos a cambiar de la mano con el sector público o el sector privado no son los diputados los que nos van a decir a nosotros qué es lo que nosotros vamos o no vamos a hacer con el turismo que tiene que ser la industria de mayor crecimiento y mayor generación de empleo en Panamá seguimos con el candidato Ricardo Lombana su pregunta es la siguiente países vecinos tienen sistemas de inteligencia turística que permiten tener data en tiempo real del ingreso y salida de los visitantes para tomar decisiones estratégicas implementaría su gobierno esta iniciativa y cómo la haría ya nos hemos comunicado con las autoridades de Costa Rica y de República Dominicana para que nos brinden la cooperación bilateral desde el 5 de mayo en la noche para estar listos el 1 de julio para implementar utilizar también la inteligencia artificial que se conecte con el sistema de estadística nacional y proponemos la creación de un observatorio para que ese observatorio no sólo maneje la data y sea unificada sino que esta data pueda tomarse como insumo para definir los productos turísticos que tenemos que desarrollar porque aquí no hemos hablado de los nuevos productos turísticos emergentes el turismo náutico el turismo ecológico el turismo religioso el turismo de convenciones el turismo deportivo todo lo que tiene que ver con las nuevas formas de atracción turística en las que Panamá tiene gran potencial y además de esto rescatar joyas históricas como el Camino de Cruces como Natá de los Caballeros como la Villa de los Santos todo eso con una sola información ¿Quién manejaría este sistema de inteligencia turística y cómo garantizaría que fuera de forma eficiente confiable y transparente? Lo tendría que manejar la autoridad de turismo y nosotros proponemos una reforma integral de la ley porque tal como lo dije al principio de esta intervención de este foro la autoridad de turismo tiene que modernizarse y una de las limitaciones que tiene es que ni siquiera tiene un departamento de ventas competente otros países lo que usted menciona tienen departamentos de ventas entonces fácilmente a través de la unificación del sistema nacional de estadística con el observatorio y con la ATP podemos administrar esta data y que sirva para políticas públicas El turno le corresponde a la candidata Zulay Rodríguez Su pregunta es la siguiente Para generar empleomanía el turismo requiere de programas de financiamiento blando y de apoyo técnico para las micro y pequeñas empresas turísticas especialmente en el interior del país La pregunta es ¿Cuáles serían las acciones concretas que llevaría a cabo en su gobierno para impulsar este segmento? Inicia su tiempo El interior no está desarrollado todo el mundo invierte en la capital pero aquí tenemos que hacer proyectos de obras e infraestructura para darle facilidades y atractivos no solamente a los locales sino también a los turistas por ejemplo San Miguelito para que sea la próxima Comuna 13 necesita su teleférico y hasta el diseño conceptual solamente hay que realizarlo la interconexión del metro de Panamá Norte con Chepo le cambiaría la vida y calidad a todos los residentes el tren de Panamá a Chiriquí de frontera a frontera para nosotros reducir el tiempo teleférico de Volcán a Boquete el paseo marítimo de Veracruz el puerto de cruceros de Isla Colón la carretera costanera de Colón y de Azuero y el ferry entre Panamá y Colombia que antes operaba pero lastimosamente por falta de ayuda dejó de estar estos serían proyectos insignes que traerían empleo ayudarían al turismo y dinamizarían la economía de todos los países todos coinciden en que el turismo genera empleo si es así si se hacen las cosas bien sin embargo no hay una banca especializada para los microempresarios del sector turismo y aquellos que buscan emprender en esta área ¿estaría usted dispuesta a buscar ese mecanismo para que haya un banco especializado así como pasa en el sector agro ya el candidato Carrizo hablaba de 100 millones de dólares para la caja de ahorros bueno aquí la caja de ahorros Banco Nacional Banco de Desarrollo Agropecuario deberían ayudar al sector agropecuario y no lo hacen deberían ayudar al sector turismo y no lo hacen ¿para qué están las ampimes? para ayudar a los pequeños y medianos empresarios para hacer los proyectos locales para ayudar a los artesanos para ayudar a nosotros a construir estos proyectos que acabo de mencionar para que la economía se dinamice para que haya inyección pasamos ahora a la candidata Maribel Gordón su pregunta es en materia de turismo Panamá se gestiona por la autoridad de turismo en gobernanza PromTur para la promoción turística internacional por el gabinete turístico para temas de infraestructura y por la cámara nacional de turismo para garantizar la experiencia del visitante ¿qué propuestas incluiría su gobierno para mejorar la interacción entre estos cuatro actores? tiene un minuto fíjense han segmentado la actividad turística y han dejado actores importantes en la consulta ya se prometió hasta la quien va a ser el director de la autoridad de turismo lo que no refleja democracia aquí están hablando de ingresos para la micro y pequeña empresa de gestión de transparencia de nuevas leyes todos han sido gobiernos y que han hecho yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos porque el sector turismo está como está pero se han olvidado de lo más importante por andar pensando en aviones y barcos se olvidaron del derecho que tenemos los panameños y las panameñas a la realización de la actividad turística cuando hacemos aeropuertos quitamos la ruta del viaje que es lo que promueve empleo y al micro y pequeño productor turístico candidata dentro de su plan tiene alguna acción que involucre fortalecer la relación público-privada por ejemplo en estos entes que algunos incluso son mixtos o sea como operaría el sector quien sería el responsable y quien lideraría esos esfuerzos creo que hay que incorporar los sectores que aquí no se están incluyendo por ejemplo los sectores comunitarios que permite el ingreso de esa visión que se tiene desde las comunidades originarias desde los afro panameños desde el ámbito rural eso es necesario promoverlo y organizarlo yo creo que en este país tenemos que dar visión a una realización distinta fíjense el turismo tenemos que venderlo con un panamá que garantiza gracias candidata vamos ahora con Melitona Rocha su pregunta será la siguiente actualmente medidas discrecionales e inconsultas por parte de algunas instituciones afectan el sector turismo un ejemplo es la reciente solicitud de pasaportes a turistas en las playas que acciones tomaría usted para resolver la crisis migratoria y regular sin afectar al turista y por ende a la industria muchísimas gracias mire en primer lugar no puedo dejar pasar la ocasión para decir que en mi gobierno una de las principales medidas a favor del turismo es que no se van a cerrar las calles no voy a permitir que nadie anárquicamente separe al país de un pedazo del país del otro el segundo tema es que para evitar las medidas cristianales hay que tener sentido común y hay que reclamarle el sentido común a los funcionarios públicos mostrando liderazgo desde la cima del gobierno el presidente de la república y eso en este gobierno se ha perdido la crisis irregular de irregulares que se viene suscitando a través de ARIEN hay una sola forma de combatirla y es priorizando el presupuesto general del estado en favor de los panameños y no ayudando a mover una migración irregular que está descontrolada el año pasado pasaron 500 mil personas por nuestra frontera y se espera que pasen 600 mil este año y a ese mismo punto iba señor Melitón el problema se agrava cada día más se ha hablado de la ayuda internacional que debe tener Panamá de llegar usted al gobierno que acciones puntuales tomaría para hablar con quienes tienen que ver con este delicado tema para tratar por lo menos de resolverlo difícil explicarle a cualquier niño que hoy es picado por una culebra y que cuando llega al centro de salud no tiene las medicinas necesarias para salvarle la vida que esos recursos los estamos utilizando en la frontera moviendo migrantes irregulares por supuesto Colombia y Venezuela están en esa lista Colombia que le ha dado la espalda a carteles al cartel del Golfo que hoy se está beneficiando y Venezuela con una política de puertas abiertas fomentando la migración de sus ciudadanos bueno así hemos finalizado la tercera ronda de preguntas al regresar los candidatos darán sus conclusiones sobre el tema turismo sostenible como obligación del estado pronto regresamos con el debate presidencial de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá hey DG dile sí a 10 días de data ilimitada a tres palitos por tres meses tu mejor opción vete pa' acá más móvil el turismo hoy está a media máquina haremos volar el turismo otra vez Panamá será el nuevo hub de convenciones de América volverá el seguro al turista y haremos una gran campaña de promoción internacional con el turismo vamos a reactivar la economía y crear miles de empleos nuevamente ahora en Subway puedes pedir tu sub favorito doble con doble proteína hay doble sabor pídelo doble y disfruta el doble en Subway cuando decimos que vamos a crear 500 mil empleos a realizar el cambio constitucional que necesitamos a garantizar las medicinas o que vamos a desarrollar el interior del país conectándonos con el tren Panamá es por todos ellos es por ella por él por ti es por todos y para todos por un Panamá mejor vota 4 Rómulo Rux presidente José Blandón vicepresidente me encanta el Instagram del nuevo Muel de Colón y es libre de impuestos vamos para allá vamos para allá quiero Instagram vamos para acá vamos para adentro y todo más barato que en la ciudad y sin impuestos hey DG dile sí a un plan pospago igual al tuyo precio garantizado durante todo tu contrato tu mejor opción vete para acá más móvil estamos de vuelta con el debate presidencial de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá estamos de regreso y en este momento damos inicio al último bloque donde los candidatos presentarán sus conclusiones para este último segmento cada candidato tendrá minuto y medio para plantear sus propuestas y esta vez no habrá espacio a repreguntas el eje central de exposición será turismo sostenible como obligación del Estado vamos a ver de inmediato un video con el eje temático turismo sostenible como política de Estado el éxito de los países que deciden respaldar y promover el turismo sostenible como política de Estado ha sido indiscutible solo tenemos que mirar a nuestros vecinos Costa Rica Colombia México y en los últimos dos años El Salvador en donde el turismo ya sobrepasa el 60% de su producto interno bruto queda para el próximo gobierno apalancarse en el turismo y dedicar un especial esfuerzo a hacer de este tema un tema de Estado para que pueda rendir los beneficios económicos y sociales que muchos de nuestros países vecinos que con mucho menos que ofrecer que Panamá ya han logrado con un marco jurídico claro y sólido institucionalidad y gobernanza esta visión de turismo sostenible no solo beneficia a nuestro país hoy sino que también garantiza un legado perdurable de prosperidad y preservación para las futuras generaciones el turismo necesita ser elevado a política de Estado empezamos la ronda de conclusiones con el candidato José Gabriel Carrizo tiene un minuto y medio para su intervención final muchas gracias y gracias por la invitación a este extraordinario foro lo primero que debo decir es que aunque a algunos les cueste vamos bien el gabinete turístico ha generado inversión en infraestructura aunque a muchos les cause risa hemos incrementado nuestros visitantes aunque a muchos les cause risa decir que Panamá es más seguro que Francia Panamá es más seguro que Francia para poder nosotros llegar a la cantidad de visitantes que nosotros esperamos tenemos que amar a nuestro país tenemos que quererlo tenemos que defenderlo tenemos que soñar como el general Omar Torrijos cuando conquistó la soberanía tenemos que hacerlo como lo hicimos en medio de la pandemia el sistema de salud nunca colapsó son 593 mil 405 perredistas en la calle hoy dispuestos a salir a votar y quieren con mentiras ocultarnos esa realidad las encuestas son de carne y hueso y están en la calle el PRD está descendiendo su maquinaria Julieta hoy en Cocle mañana nosotros en San Miguelito y vamos a defender nuestro país porque solo con el amor a nuestro país vamos a ser grande el turismo de Panamá muchas gracias y que Dios les bendiga le corresponde el turno en este momento a la candidata Zulay Rodríguez inicia tu tiempo en este momento panameño panameña tú has escuchado todas las propuestas donde solamente han beneficiado a cuatro operadores de turismo con mil ochocientos millones de dólares mis propuestas te van a convenir a ti porque mientras tú pasas ocho y nueve horas en tranque y dos y tres horas para poder llegar a tu casa las obras e infraestructura que te estoy prometiendo y que voy a hacer porque te las voy a cumplir te van a ayudar a mejorar la calidad de vida darte empleo y sobre todo dinamizar la economía no nos vamos a olvidar San Miguelito teleférico te lo prometieron y hay que cumplirlo la interconexión del metro de Panamá Norte a Chepo Chepo te tienen abandonado el tren de Panamá Chiriquí de frontera a frontera teleférico de Volcán a Boquete paseo marítimo de Veracruz puerto de cruceros de Isla Colón carretera costanera Colón para que te conectes con Bocas del Toro y la Comarca para que no los olviden y se desarrolle el turismo que tanto lo necesitan y vamos a buscar esa carretera de Azuero las Tablas y Zona esto es lo que Zulay Rodríguez te va a dar te va a ayudar y te va a poner a sumar para todo el país no a los monopolios si a la economía del turismo pasamos ahora al candidato Ricardo Lombana tiene un minuto y medio para su conclusión estoy de acuerdo que para hacer del turismo una potencia para Panamá hay que amar a Panamá pero señor vicepresidente la primera forma de amar un país es no arrancarle los recursos económicos a los panameños como ustedes se los han arrancado y no arrancarle el alma a una nación como se lo arranca la minería metálica a cielo abierto mi primer homenaje es para los jóvenes y además de los jóvenes para los abogados Martita Cornejo y Juan Ramón Sevillano que hoy me acompañan aquí parte de nuestro equipo de trabajo y seguramente parte de nuestro gobierno que ellos permitieron el crecimiento sostenible del turismo a futuro y que junto a ustedes el sector privado turístico grande mediano y pequeño nos ayudará a reponer con creces lo que dejará de aportar la mina al producto interno bruto señores Benicio es de Bocas del Toro y es millonario con los recursos del pueblo mientras allá no hay agua no hay luz no hay carreteras no hay nada mientras yo lo denunciaba penalmente aquí varios pedían el voto para él y para Nito Cortizo y además votaron todos estos partidos para que él presidiera la comisión de presupuesto ese no es el Panamá que yo quiero esta es la hora panameños o son ellos o somos nosotros o construimos un país que lo sigan relacionando con la corrupción con el lavado de dinero y con los escándalos o construimos un país que brille para todos nosotros Gracias señor Lombana le corresponde el turno al candidato Rómulo Rux su tiempo inicia en este momento Buenas noches y gracias a todos por este espacio yo quiero dirigirme a los panameños y dejar muy claro mi compromiso con este sector hoy estamos hablando de un sector turismo que para mí representa el potencial más grande que tenemos de crecer económicamente y de generar plazas de empleo y oportunidades para todos los panameños incluyendo nuestros jóvenes que desde las comarcas hasta Adrien me dicen todos los días Rómulo no tenemos oportunidades unos estudian otros ni siquiera pueden estudiar pero en el turismo tenemos la herramienta de garantizar que nosotros podamos generar un crecimiento económico que le llegue a todos los panameños no importa donde estés no importa de qué clase social sea pero te va a llegar y te va a llegar porque aquí no estamos hablando solamente del desarrollo de traer turistas de afuera también es importante apostar al desarrollo del turismo interno y que nosotros podamos tener a nivel nacional en Chiriquí allá en Boquete en Azuero en Pedací en Bocas del Toro en la comarca en Darien aquí en la ciudad que le demos la oportunidad a todos los panameños de ser parte de un crecimiento económico que va a generar empleos que va a generar riquezas y que sobre todo va a generar empleos y oportunidades para todos los panameños buenas noches El turno ahora es el candidato Martín Torrijos tiene un minuto y medio Buenas noches Panamá es un país bendecido tenemos playas montañas tenemos islas que son incomparables tenemos además una diversidad cultura comida etnias tenemos gente buena y trabajadora que sabe atender a los visitantes pero el mundo no lo sabe todo esto y todo este potencial pero nadie se entera cada empresario del turismo pequeño o grande hace un gran esfuerzo para atraer turistas al país hace un gran esfuerzo para hacer crecer su negocio hace un gran esfuerzo para que tengamos más ingresos como Panamá sin embargo están solos tenemos unos de los mejores aeropuertos de América sin duda pero solamente uno de cada nueve pasajeros se queda en este país nadie le está diciendo lo que se pierde venimos y vengo a remediar este problema vamos a tener en mi gobierno turismo para todos y todos para el turismo uno de ustedes me va a ayudar a coordinar el desarrollo de la industria turística va a ayudar a entregar relaciones estrechas entre empresas trabajadores comunidades y el gobierno vamos a cambiar la realidad de un país que tiene mucho que ofrecer y crecer en materia de turismo todos vamos a encargarnos para que el turismo genere empleos que genere empleos en el interior y que podamos vivir como es momento para Melitón arrocha sus conclusiones finales a partir de este momento muchísimas gracias quiero iniciar agradeciendo la cámara nacional de turismo de panamá por esta convocatoria por la bonita oportunidad de que siete candidatos a la presidencia de la república con diferentes visiones podamos democráticamente contrastar criterios segundo quiero dejar por sentado que el turismo será nuestra principal herramienta de desarrollo económico lo tenemos todo 17 millones de turistas que pasan todos los años a menos de 10 kilómetros de aquí una capacidad hotelera que estuvo al 54% de la ocupación ya tenemos la estructura la infraestructura en su lugar las bellezas naturales la capacidad de nuestra gente y la esperanza de que mañana va a ser mejor que hoy por eso mi compromiso es inclaudicable de que nosotros vamos a hacer a través de una sola política de Estado no dos políticas de Estado no un Pro Tour empujando una dirección y una ATP empujándola en la otra nosotros estamos convencidos de que si alineamos en un solo haz de voluntades la política pública de Estado el futuro es nuestro y con ello la esperanza de miles de panameños que están pendientes de las decisiones que se van a tomar en la noche de hoy muchísimas gracias pasamos a la candidata Maribel Gordón tiene un minuto y medio para su intervención final para que no se cierre el país yo no impongo no elaboro contratos vendepatrias de minerías que lesionaron 25 artículos de la constitución eso es lo primero yo promuevo desarrollo sostenible a través de la riqueza natural lo segundo un compromiso de generar vida digna para los panameños para el disfrute para el viaje para la recreación para que tengan derecho a ser turismo interno y externo para ello empleo digno salario justo tercero nosotros estamos obligados a levantar un nuevo estado digno transparente y con participación de la ciudadanía cuarto y creo que es lo que me distancia del resto no he sido gobierno no robo no miento pero si estoy planteando la necesidad de la vida digna y mi planteamiento es asegurarles a todos los panameños a todas las panameñas vida digna y felicidad esa es la propuesta una propuesta con carácter nacional que va a considerar al micro y pequeño productor en la toma de decisiones le agradecemos a la candidata maribel gordón con esta intervención ha llegado el momento del compromiso donde invitamos a cada uno de los candidatos y candidatas a firmar un documento donde se comprometen a ejecutar y atender las propuestas planteadas por todo el sector turismo para este fin llamamos a los miembros de la directiva de la Cámara Nacional de Turismo para que se acerquen a cada uno de los candidatos para que sellen su compromiso con la firma de este documento efectivamente vemos el momento en que se acercan precisamente las personas que participan de este proyecto del sector turismo en este momento se va a proceder entonces cada candidato los siete procederán a la firma de este compromiso y con las conclusiones de cada candidato y la firma de este compromiso ponemos punto final a este debate presidencial de turismo rumbo a las elecciones del próximo cinco de mayo muchas gracias a todos incluyendo a los miembros de la prensa en especial al equipo de producción de SER TV por la realización del debate y por supuesto a ti Camila por compartir este espacio con lo mismo digo Gustavo y de igual manera agradecemos a nuestra audiencia al tribunal electoral por todo su apoyo a los estamentos de seguridad y al parlatino que este año cumple 60 años de fundación a nombre de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá muchas gracias por su atención durante este debate turismo sostenible una obligación del estado muy buenas noches todo el país ha tenido